Cómo los fans descubrieron la verdadera identidad de Marshmallow. En esta foto de Instagram se puede ver un tatuaje rojo en el agujero de sus pantalones, y el DJ Chris Comstock también tiene un tatuaje rojo en la pierna. Y durante esta entrevista el teléfono de Skrillex comenzó a sonar, y en la pantalla del teléfono decía Chris, y cuando levantó el teléfono dijo que era Marshmallow. Además el DJ Fit Me subió una foto a Instagram con la máscara de Marshmallow, pero si te fijas mejor en el espejo podemos ver a Chris vistiendo el resto del disfraz.